Liturgia de las Horas Vísperas Jueves de la Octava de Navidad Primera Semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno Te diré, mi amor, Rey mío, en la quietud de la tarde, cuando se cierran los ojos y los corazones se abren. Te diré, mi amor, Rey mío, con una mirada suave. Te lo diré contemplando tu cuerpo que en pajas yace. Te diré, mi amor, Rey mío, adorándote en la carne. Te lo diré con mis besos, quizá con gotas de sangre. Te diré, mi amor, Rey mío, con los hombres y los ángeles, con el aliento del cielo que expiran los animales. Te diré, mi amor, Rey mío, con el amor de tu madre, con los labios de tu esposa y con la fe de tus mártires. Te diré, mi amor, Rey mío, oh Dios del amor más grande, bendito en la Trinidad, que has venido a nuestro valle. Amén. Salmo 29 Antífona Señor, Dios mío, a ti grité y tú me sanaste. Te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, Dios mío, a ti grité y tú me sanaste. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Tañan para el Señor fieles suyos, den gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Yo pensaba muy seguro, no vacilaré jamás. Tu bondad, Señor, me aseguraba el honor y la fuerza. Pero escondiste tu rostro y quedé desconcertado. A ti, Señor, llamé, supliqué a mi Dios. ¿Qué ganas con mi muerte, con que yo baje a la fosa? ¿Te va a dar gracias el polvo, o va a proclamar tu lealtad? Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas, me desataste el sayal y me has vestido de fiesta. Te cantará mi alma sin callarse. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, a ti grité, y tú me sanaste. Te daré gracias por siempre. Salmo 31 Antífona Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Mientras callé, se consumían mis huesos, rugiendo todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi savia se me había vuelto un fruto seco. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso, que todo fiel te suplique, en el momento de la desgracia, la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Te instruiré y te enseñaré el camino que has de seguir. Fijaré en ti mis ojos. No sean irracionales como caballos y mulos, cuyo brío hay que domar con freno y brida. Si no, no puedes acercarte. Los malvados sufren muchas penas. Al que confía en el Señor la misericordia lo rodea. Alégrense justos y gocen con el Señor. Aclámenlo, los de corazón sincero. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Cántico de Apocalipsis 11 Antífona El Señor le dio el poder, el honor y el reino, y todos los pueblos lo servirán. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las naciones, llegó tu cólera, y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida a que temieran la muerte. Por esto estén alegres cielos y los que moran en sus tiendas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor le dio el poder, el honor y el reino, y todos los pueblos lo servirán. Lectura breve. Primera carta de Juan. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si caminamos en la luz, lo mismo que está Él en la luz, entonces vivimos en comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Responsorio breve. La palabra se hizo carne. Aleluya, aleluya. La palabra se hizo carne. Aleluya, aleluya. Y puso su morada entre nosotros. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra se hizo carne. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífona. Alegrémonos en el Señor y exultemos en el Espíritu, porque ha aparecido en el mundo la salvación eterna. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alegrémonos en el Señor y exultemos en el Espíritu, porque ha aparecido en el mundo la salvación eterna. Aleluya. Preces Con el nacimiento de Cristo, el pueblo de Dios ha dado su mejor fruto y su más bella flor. Digamos pues con alegría aclamando a nuestro Salvador. Que tu nacimiento, Señor, sea la alegría del mundo. Cristo, vida nuestra, que has venido al mundo para ser cabeza de la iglesia, da crecimiento a tu cuerpo y haz que se construya en el amor. Que tu nacimiento, Señor, sea la alegría del mundo. Tú que has querido ser adorado, no sólo como Dios, sino también como hombre, concédenos tener parte en tu divinidad. Que tu nacimiento, Señor, sea la alegría del mundo. Tú, que por la encarnación has sido constituido mediador de los hombres, haz que los ministros de tu iglesia, ayudados por tu gracia, vivan íntimamente unidos a ti por la santidad de sus vidas. Que tu nacimiento, Señor, sea la alegría del mundo. Tú, que al venir al mundo instauraste un nuevo orden entre los hombres, haz que todos los pueblos conozcan tu salvación. Que tu nacimiento, Señor, sea la alegría del mundo. Tú, que al nacer destruiste el poder de la muerte, libra a todos los difuntos de todo vínculo de pecado. Que tu nacimiento, Señor, sea la alegría del mundo. Alegres porque Jesucristo nos ha hecho hijos de Dios, digamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Dios nuestro, que quisiste que en el parto de la Santísima Virgen María la carne de tu hijo no quedara sometida a la antigua sentencia dada al género humano. concédenos, ya que por el nacimiento de Cristo hemos entrado a participar de esta renovación de la criatura, que nos veamos libres del contagio de la antigua condición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.